El Salamanca me decía, hombre, esto no es Las Palmas, que van 17, 18 mil a final, un poquito menos últimamente, pero está claro que un partido de estos en el estadio se hubiera prácticamente llenado. Ahí vemos la primera ocasión de la Unión Deportiva, el lanzamiento de Robert Yarni que salió arriba por poco, la primera ya también del Salamanca, y ahí un cabezazo y una feliz intervención de Selko Sikovic. Esa fue otra de las oportunidades que tuvo ahí el conjunto Yarno y el lanzamiento de Morales que salió fuera a la derecha de Selko Sikovic. Pueden comprobar también Las Palmas tiraba risa de como decía Gregorio, un partido de ida y de vuelta, esa es otra ocasión que tuvo el Salamanca, son imágenes todas en la primera parte, y ese es el cabezazo que tuvo Morales ahí que se les fue arriba, y menos mal Gregorio, porque fue una buena oportunidad del Salamanca. Tiene una más clara en la segunda parte, ahí estuvo... Sí, porque quedó dos intervenciones. Esa fue una de las claves para mí del partido cuando se adelantara el Salamanca en el marcador. Y Quique Martín, que trajo un jaque a la defensa, un fenomenal. Ahí tocaste tú Jaime, me parece, ¿no? A Corno, pero esa va a llevar veneno. Esa ha llevado veneno y vemos otro contragolpe de la Unión Deportiva, que movió con muy buen criterio. Ahí vemos un lanzamiento de Jocico. ¿Qué partidazo el de Jocico, por cierto, Gregorio? Enorme, en el centro del campo, sí. Fue además fue actor principal en los dos goles. De tres balones que pasaban por el centro del campo, robaba cuatro. Ese es otro lanzamiento distante. Esas fueron las ocasiones. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte. Yo creo que ahí faltó, porque no ha visto en ninguna televisión. Yo creo que la jugada más clara de Unión Deportiva de la primera parte fue el saque de esquina que decía antes referencia y la contra de las palmas. El tiro de Yarni, efectivamente, que lo hemos echado en falta en el reportaje. Pero yo creo que no lo han recogido porque no lo ha visto en ningún reportaje. Y ese es el de Morales, que se le fue totalmente solo. Menos mal que se le fue fuera. Y ahí estamos viendo una buena jugada de Pablo Lago, que estuvo muy bien. Y el centro de Jute está a punto de tragárselo a este Lea. Pablo Lago hizo un excelente partido por la banda derecha. Y ahí estuvo sobreví. Y ese es el gol. Jocico, fenomenal error de marca ahí. Y qué bien estaba Pablo Lago, con tranquilidad, con serenidad. Y le puso lo otro. A mí me da la sensación que toca primero en el defensa antes de llegar al portero. Porque el balón hace un efecto raro. Está la sensación, pero mucha gente me ha dicho cómo cantó el portero del Salamán. Aunque por más de la sensación que toca primero en el defensa. Ahí vemos los seguidores. Por cierto, la Peña Ultra Naciente es sensacional. Junto con otros miembros de la Peña Colada. Luego comentamos. Vemos otra vez el lanzamiento. Y le hace un efecto extraño, efectivamente, a este Lea. Es que le despiste, ¿no? Sí, es que le metió la pierna a Loren. Ahora vamos a ver otra toma más. No sé si toca o... Pero creo que no toca. Porque hoy, cuando estamos montando las imágenes con nuestro realizador, vemos el lanzamiento, fíjate, de Pablo Lago. Ahí, yo no sé si la toca tímidamente, quizás un poquito. La desvía a Loren. Pero quizás al lanzar la pierna a Socorro, despista un poco a este Lea, ¿no? Sí, se ve que la toca. Yo estaba ahí en la banda y sí se ve que la toca. Y es el segundo. Mira, Josico, pero mira qué dejada de Eloy, ¿eh? Y ahí Yarni es letal. La calidad que tiene Yarni ahí. Y fíjate que se va para Eloy. Porque la verdad que el pase de Josico, el amado de Eloy, fue soberbio. Y además, Gregorio, estábamos cantando el primero y llegó el segundo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que nos ponían todos con la publicidad, ¿no? Después del primer gol. Y estos son los mejores que se pasaron. Eso fue. Eso fue sensacional. Y hoy regresamos precisamente con nosotros, que regresamos esta mañana, Gregorio. Tiene un valor. Yo he hablado con algunos de esta mañana. Se quedaron en sacos de dormir muchos de ellos en el aeropuerto. Yo creo que... Impresionante. Estaban nerviosos que estaban hasta sin camisa. Sin camisa. Con el pelete que hacía, porque mira que hacía frío ayer en Salamanca. Vemos otra oportunidad que tuvo ahí el conjunto de Yarro, pero las palmas ahí controló muy bien. Y ahí sí comió otra vez, cerró perfectamente el poste izquierdo. Bueno, y esas son imágenes del entrenamiento de esta mañana, que yo creo que habla bien a las claras. Fíjate, Gregorio, el abrazo de TVN con Vinny Sánchez.